Buenos días, presentamos ahora los primeros tres capítulos de este libro de introducción al cálculo del hormigón estructural. Y en el primer capítulo que es introductorio, bueno, se hace referencia a la situación normativa argentina que hace varios años tenía como base la norma DIN, la norma alemana, y después, desde finales del siglo, principios de este siglo, se decidió tomar la normativa americana que básicamente para este sexo 201 corresponde el ACI 318. Lo que ha pasado también es que, bueno, se ha tomado referencia el ACI 318 del 2005 y, bueno, es el año también en que fue publicado este CIRSOC 201, pero el reglamento americano del American Congress Institute fue modificando con nuevas prescripciones, bueno, distintas variaciones, como tienen todos los reglamentos, y ya está en su versión 2019, mientras que el CIRSOC 201 no ha seguido esas actualizaciones. Así que en este primer capítulo se hace esa consideración particular de que estamos tomando como referencia la norma americana, aunque, bueno, no se destaca esta situación que no se ha seguido con las actualizaciones de ese documento que se tomó como referencia. Se aclara también de que, como este libro es para un curso introductorio, no están incluidos aspectos relacionados con el hormigón pretensado, ni tampoco, por supuesto, como ya lo hablamos, con el tema de diseño sismo resistente, que es parte de otro grupo de reglamentos CIRSOC. En el capítulo 2 está destinado a plantear conceptos generales, entonces, bueno, se empieza haciendo referencia a lo que es el hormigón estructural, donde está considerado el hormigón simple, es decir, sin armadura, el hormigón armado y el hormigón pretensado. Pero, bueno, este libro y, a su vez, también el curso de estructuras de hormigón está fuertemente direccionado a lo que es el estudio del hormigón armado y con las prescripciones correspondientes al CIRSOC 101 que hacen referencia a esa clase de hormigón, más allá que, por supuesto, también tiene consideraciones sobre hormigón simple y hormigón pretensado, pero en este curso y en este libro el foco está sobre el hormigón armado. Empieza también después a plantear, bueno, el hormigón armado como un material compuesto, con unas características muy generales, destacando también cuál es su ventaja desde lo económico, desde la trabajabilidad, durabilidad, resistencia al fuego y la energía necesaria para su producción, indicando también las desventajas que tienen que ver con el comportamiento reológico, la elevada relación peso y resistencia. Después, bueno, manifiesta también, o se manifiestan o se indican cuáles son los fundamentos de las construcciones que utiliza este material compuesto, bueno, destacando entonces que se usan, digamos, como las ventajas del hormigón y el acero para construir elementos estructurales, bueno, que cumplan la función estructural, de durabilidad y, bueno, demás funciones que tiene que tener una estructura. Se menciona también que, bueno, estos elementos estructurales son diseñados tanto para el estado de límite último, es decir, las resistencias que debe tener, por ejemplo, la flexión, corte, torsión, axial o las combinatorias, se hacen de acuerdo a los estados de límite últimos, que luego se explica con detalle a qué se refiere, mientras que para cargas de servicio se consideran los estados límites que tienen que ver básicamente con los de formación, control de flecha, etc. Bueno, hay fotografías también, en este caso, de estructuras que han colapsado justamente porque los estados límites, estados límite último, no se han cumplido en este caso. Y después, bueno, viene una consideración también respecto a los reglamentarios. Bueno, si bien es necesario, por supuesto, conocer las prescripciones y los fundamentos de lo que se especifica en los reglamentos, en particular el 201, que vamos a utilizar particularmente en este curso. Bueno, lo importante en un curso de hormigón armado es conocer los conceptos básicos del comportamiento de elementos estructurales realizados con este material, más allá de lo que prescriba un reglamento específico, ya que, bueno, si uno conoce los fundamentos y cómo es el comportamiento de este material en una estructura, bueno, pues fácilmente, más allá del reglamento que vaya a utilizar, por según el país o el tipo de obra con el que uno esté analizando o diseñando, bueno, será el reglamento que aplique, pero más allá de la prescripción reglamentaria particular, lo importante es conocer los fundamentos, bueno, de este material cuando es parte de una estructura. Y después, bueno, está el capítulo 3, que hace una referencia un poco más general a este reglamento CIRSOC 201, que como decíamos, es la versión que tenemos actualmente, la 2005, basada en el reglamento ACI 318. Bueno, básicamente, este reglamento argentino es para estructuras de hormigón sin armar, armado y pretensado, cuya masa por unidad de volumen de material C con masa constante esté entre 200 o 2.000 y 2.800 kilogramos por metro cúbico, y no es de aplicación para estructuras de hormigón liviano, hormigón masivo, estructuras mixtas de acero hormigón y estructuras que en condiciones de servicio estén trabajando a más de 70 grados en tiro. Entonces, como el rango o la aplicación general de este reglamento. Que, como sabemos, tiene una parte de especificaciones reglamentarias y la otra de comentario, donde están justamente aclaradas muchas de las especificaciones que se toman en el reglamento y puestas también las referencias bibliográficas que se han, de donde se han tomado. Básicamente, en este CIRSOC 201, tenemos una parte que está referida a lo que es el material, sería lo que es tecnología del hormigón, y la otra parte que está referida a lo que es la parte estructural. Así que, ahí tenemos, está especificado, desde el capítulo 2 al 4, está esto que decíamos de tecnología del hormigón, el capítulo 1, bueno, son consideraciones generales del reglamento, y después sí, entonces, del capítulo 7 al 22, bueno, está lo que hace específicamente al análisis y diseños de estructuras de hormigón. También en correspondencia, por supuesto, esta parte con el reglamento americano. Así que, bueno, esto como comentario general de estos primeros tres capítulos de este libro de introducción al cálculo de hormigón estructural, que como decíamos, lo estamos refiriendo a la segunda edición, más allá que ya está disponible desde el 2019, la tercera edición. Gracias, hasta luego.